Música Bueno, mis queridos amigos de Mar, llegó la hora de su triunfo, milagro, milagro Petro tenía cáncer pero se curó con una endoscopia y eso no se le había ocurrido a los médicos de Mar Pero como es posible que los médicos fueran tan supremamente tontos de no haber descubierto que con una endoscopia se curaba a la gente de cáncer Pues vea doctor Fernando, anoche entendí por fin por qué dicen que la medicina cubana es la más avanzada del mundo Claro, es que ese era el asunto, miren ustedes, con una endoscopia lograron curar de un cáncer a Gustavo Petro Y es que pongamos en contexto la noticia, esto no es un invento nuestro, esto fue una declaración que dio el 10 de abril El senador Gustavo Petro a través de un video donde se le veía muy demacrado anunciando que tenía cáncer Escuchemos para que recordemos porque en la hora de la verdad tenemos memoria Se me diagnosticó una enfermedad, cáncer temprano en la juntura del esófago con el estómago Muy bien, ese es el anuncio que hace Gustavo Petro, exactamente el 10 de abril del 2020 donde dice que tiene cáncer de esófago Y que regresó al país y que le hicieron los exámenes y que le confirmaron que tenía la enfermedad Sí señor, en uno de esos sitios lo dice en esa declaración, correcto Y se volvió para Cuba y en Cuba le hicieron una endoscopia y lo curaron Y o milagro, y así lo reportó anoche a través de las redes sociales porque pues él estaba muy activo en las sesiones plenarias Lidio García dio a conocer el resultado de los exámenes pero este es el senador Gustavo Petro de propia voz diciendo que el resultado de esos exámenes Para hoy no habría células cancerosas, se me recomienda nueva endoscopia dentro de 3 meses O sea nueva cirugía para que los oyentes tengan en cuenta el término en lo que lo ha dicho el senador Petro Bueno, la medicina del mundo, la medicina de Colombia, toda la medicina se ha equivocado Y el remedio contra un cáncer de los más malignos y de los más agresivos que puede haber es tomar una endoscopia Ah bueno, estupendo, eso lo descubrió Gustavo Petro que va a ganar el premio Nobel de medicina me imagino yo o no O los médicos de Cuba que le hicieron semejante intervención, una endoscopia curativa de un cáncer Ah no pues la maravilla, legrado lo llamó además su seguidor aquí en Colombia De manera que le hicieron, su fan número uno Ah, su fan número uno le hicieron un legrado a Gustavo Petro y lo curaron de un cáncer Descansé porque me tenían seco con el tema en redes sociales Para cuando la noticia, anoche apenas la escuché de una vez Recuerde además que nos dieron durísimo la izquierda en Colombia diciendo que era el colmo Que éramos unos inhumanos, que cómo se nos ocurría cuestionar la afirmación de Gustavo Petro Y pues ahí la tienen realmente, o a lo mejor, no sé, entendió mal los exámenes que le dieron o lo que sea Pero pues cuando nosotros dijimos que si era muy extraño y que no estábamos muy seguros que tuviera un cáncer ¿Se acuerda todo lo que nos dijeron Sergio? Eso mejor dicho, dijeron que no teníamos humanidad Bueno, y todo lo que le están diciendo a usted por defender el sistema bancario Pero resulta que Moody's al parecer le está dando la razón a los bancos ¿Cómo es la cosa, Santiago? No, Moody's le está dando la razón, les bajó la calificación estable a negativa, doctor Fernando Porque se supone que harían lo que los bancos no quieren hacer Que es asumir la responsabilidad, el riesgo de unos créditos que no se, que económicamente no se justifican Políticamente son indispensables, hay que hacerlos Eso, eso, esa plata no la tenemos que gastar, pero entre todos Pero no se le puede decir a los bancos que se quiebren por cuenta de asumir unos riesgos Que no técnicamente, económicamente, financieramente no tienen justificación Porque no se pueden asumir Esa es una decisión política que es inevitable Es inevitable, Santiago Uno no puede dejar quebrar las empresas Pero eso tiene un costo De acuerdo, pero si el, como usted bien lo ha dicho Si el gobierno nacional no asume el 100% de la garantía a los bancos Los deja en una situación muy compleja Y eso lleva a las calificadoras de riesgo a nivel internacional A bajar en últimas la nota de esos bancos Generando un escenario futuro muy complejo Pero es que es evidente Porque si usted dice no Es que hay un 20% de riesgo Pero en un escenario como este Pues ese 20% es altísimo, doctor Fernando Y es muy complejo Yo sí creo que como lo han hecho en otros países Lo que corresponde es el 100% de la garantía Como lo hemos dicho mucho Porque no es solamente para poder irrigar en este momento recursos a las empresas Es para garantizar la estabilidad del sistema bancario como tal Y mantener el grado de inversión ¿No le parece? Y mantener las empresas vivas Pues es que, ¿qué hace usted? Ya después de una empresa muerta, ¿qué hace? ¿Cómo la resucita? La resurrección es prácticamente imposible Hay que mantenerlas vivas Y eso tiene un costo ¿Costo para quién? Para todos Para todos ¿Cómo se distribuye? A través del presupuesto nacional Y después veremos qué hacer Pero decirle a los bancos Asuman una responsabilidad Tomen un riesgo Que técnicamente no lo pueden tomar Y quiébrense O comprometan su estabilidad Para que entonces Lo regañen Las calificadoras de riesgo De manera pues Que si dan los créditos Las calificadoras de riesgo Le dicen Ustedes son unos insensatos Le bajo la calificación ¿Con qué efecto? Santiago ¿Qué efecto produce eso instantáneamente? No, pues automáticamente Los bancos pierden la posibilidad De adquirir deuda adicional Doctor Fernando O la adquieren a un costo altísimo ¿No? Entonces No lo pueden hacer Pero si no lo hacen Entonces sale todo el mundo A regañarlos Y que les falta solidaridad Y que no están aportando nada Y que Pero a ver Digamos esto como es objetivamente Seriamente Seriamente Es decir Mire esto doctor Fernando Se quiebran las empresas Y además entonces Se genera un escenario De baja calificación Al sistema bancario Corren un riesgo tenaz Y podríamos terminar Si no somos un poco más sensatos En el peor de dos mundos Con las empresas quebradas Y con el sistema bancario Sin poder acceder a créditos A un interés Que le permita a su vez Irrigar nuevos créditos A las empresas Entonces es Pues el círculo vicioso Doctor Fernando Si no lo paramos ya Después nos vamos a lamentar Bueno Y corremos el riesgo De que nos digan Que somos defensores De oficio de los bancos No Gran parte de nuestra vida En mi caso personal Lo pasé Con el sistema financiero Latinoamericano Conozco el tema Sé de que estoy hablando Un país no puede dejar quebrar Su sistema bancario Como tampoco puede dejar quebrar El sector real de la economía Y entonces hay que acudir A salvarlo Con medidas extremas Pero que se distribuyan Entre todos A través del presupuesto nacional Pero decirle a los bancos Quiebrense Por cuenta de asumir Unos riesgos Que no se pueden asumir Es que los bancos No están diciendo Que no a los créditos Ni por pereza Ni por mala voluntad Ni porque tienen malos sistemas Ni porque son gente De mala condición humana No en absoluto En absoluto Lo están diciendo Porque técnicamente Es un riesgo Que no se puede asumir Hay que asumirlo Con un criterio político Es decir Riesgo con la plata De los ahorradores Además 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 Es que los bancos No manejan su propia plata En nueve décimas partes Manejan la plata De la gente Y no le pueden decir A la gente Ah como le parece Lástima Me quebré Ya no puedo responder Por sus depósitos A quejarse al mono De la pila Y se perdió su plata No lo pueden hacer En fin En fin Bueno Demar Doctor Fernando Vieron la propuesta De Fenalco El aporte tripartito Para poder costear Las nóminas De aquí en adelante El gobierno Que pague Una tercera parte La empresa Una tercera parte Y los trabajadores Una tercera parte Justo estuve revisando Y me parece que es Digamos Puede ser una buena alternativa Pero también Jaime Alberto Cabal Presidente de Fenalco Está insistiendo Y esto hay que mirarlo Porque es que Es fácil decir Y como usted lo acaba De anunciar Es más difícil Entender Cuál es el papel real De un sistema bancario Sólido En Colombia Entonces la crítica es Que no se puede Solamente inyectar liquidez Al sistema bancario Sino que esa liquidez O esos recursos Deben llegar también A los sectores De la economía real Y entonces Se quiere de alguna manera Polarizar el asunto En el sentido de Darle recursos Al sistema bancario Es un error Déselos directamente A la gente Y como usted lo acaba De decir Doctor Fernando Es que la gente Tiene sus ahorros En el sistema bancario Entonces hay que Inyectar liquidez En muchos escenarios Garantizar esos ahorros Y no me parece Descabellado Doctor Fernando Ese acuerdo tripartito Donde los trabajadores Puedan tener una merma En su salario Mientras la crisis Y están en trabajo En casa El gobierno puede hacer Un aporte directo De diferentes maneras Y con eso Las empresas Pueden empezar a pagar La tercera parte De su nómina Y prolongar En algunos meses Pues esta quiebra Que pareciera inminente No sé ¿Qué opinan ustedes? Es que es tan difícil Opinar Cuando se está lidiando Un enemigo invisible Y un enemigo Impredecible Ahí le están diciendo A los Estados Unidos Ojo que se nos puede venir Una crisis peor A finales del año Vamos a tener un verano En el que tal vez Superemos la crisis Pero viene el otoño Y viene el invierno Y podemos tener La crisis del coronavirus Y la crisis de la influenza Y esas dos cosas sumadas Si Acabe Apague y vámonos ¿Cómo le parece? No No Pues Pero bueno Habrá que saber Lo cierto es que Los medios internacionales Al menos en España El país de España Está destacando El comportamiento De la gente En América Latina Y lo que dicen es La gente en casa Está salvando a Latinoamérica De lo peor de la pandemia Por ahora Y destacan precisamente En últimas El juicio De la región Por hacerle frente a esto Tras haber visto Todos con terror Lo que ocurría Sobre todo En España Y en Italia Y bueno Es un esfuerzo Que al menos Está salvando vidas Porque claro Muchos nos preocupamos Por el tema económico Y demás Que también pues Se necesita para sobrevivir Sin lugar a dudas Pero en la medida En que estemos escondidos De ese enemigo invisible Pues lo estamos derrotando O al menos Estamos logrando contenerlo Como no se logró contener Precisamente En Europa Ustedes se preguntaban Y hablaban hace un segundo De los recursos Para poder atender Esta crisis De las nóminas Que hay que pagar Ayer Juan Manuel Restrepo En Comisión Segunda Daba a conocer El ministro de Industria y Comercio Daba a conocer Que la nómina mensual De Colombia Cuesta 23 billones De pesos Pero vea Pues dinero No hay Obviamente Y se está buscando De todas partes Sacar la plata Para poder ayudar A las medianas Las pequeñas empresas En el país Miren ustedes Esta idea Que lanzan Desde el Centro Democrático El representante De la Cámara Eduard Rodríguez Él dice Que debiera utilizarse Parte O más bien La plata De la implementación Del acuerdo Con los terroristas De las FARC Para tapar Este hueco fiscal Que se nos está abriendo Cada día más Escuchamos un poco De lo que dice Eduard Rodríguez Hola La propuesta Es que parte De los recursos Son cerca De 8 billones De pesos Y están destinados A cumplir Los acuerdos De La Habana Vayan para cubrir Y ayudar Esta crisis Del COVID-19 Bueno Muy sensata La postura Del representante De la Cámara Doctor Fernando Todos estamos poniendo Algo en esta crisis Todos estamos perdiendo Algo en esta crisis Bueno Los que están tan acomodados Que pierdan algo también Pero tiene que poner El que tiene ¿No? Claro Y ahí está la plata Ahí están los 8 billones De pesos Eso sí que tienen Y si no tengo Que poner ¿Qué hago? ¿No? Bueno El tema El tema pues Es el tema De los temas Porque hay voces Y voces Que se expresan Muy alto ¿No? El doctor Ospina Sardi Con quien ya hablamos El doctor Sardi Emilio Sardi Desde Cali Hay un poco De economistas Diciendo No nos sometan A esto Abran la economía Entre ellos ¿No? Alberto Bernal También Alberto Bernal Sí señor Abran la economía A los cuatro vientos Sí señor Abranla Que esto es una cosa Limitada Estos son unos cuantos Contagios De los que podemos salir ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué dice la OMS? Que lo peor Bueno yo sobre el expertiz De la OMS Ya no sé No pero los epidemiólogos Los epidemiólogos Sí lo advierten Y lo que les digo Mire los resultados De quedarnos en casa Se están viendo En la región Y no se puede dar marcha atrás No se puede Echar a perder Todo este esfuerzo Para que después Salga todo el mundo Alborotadamente a la calle En ese llamado Desenfrenado Para reactivar la economía Pero es que yo creo Que no es eso Sergio Yo no siento Que estén diciendo Activen la economía Igual No Lo que yo creo Que el llamado Que han hecho todos Es busquen otro tipo De medidas Que no impliquen Suspender todo intercambio Porque es que Lo contrario Y hacia allá vamos A partir del 27 Hacia allá vamos Y se hará una Hacia allá va el gobierno Del presidente Duque Que no es el mismo Para allá iba Para allá iba Para donde va Hay que reconocer Sí Hay que reconocer Los esfuerzos Del gobierno Duque Porque yo les digo Una cosa Estuve revisando Los decretos Y las medidas Son sensatas Lo que pasa Es que hay una cantidad De pasos complejos En el sistema Económico y político Colombiano Que en ocasiones Hacen que las medidas No sean de efecto inmediato Pero el gobierno No hay que rodearlo Ha hecho las cosas bien Pero tenemos a una señora Alcaldesa Que olvida que ella Es la gobernante Local de una ciudad En particular Y no la presidenta De la república Eso no puede ser Miren ustedes Al nivel que vamos Mientras el presidente Habla de abrir Progresivamente Abrir progresivamente El comercio Abrir progresivamente La economía Con el tema de construcción Y con otros sectores Que pueden ir haciéndolo Esto es lo que dice A menos que el sector industrial Claro No es cualquier bobaita Oiga pues el sector industrial Que tenemos en Bogotá En cantidades importantes Porque miren ustedes Cuanto representa el PIB Bogotá Pero miren lo que dice La alcalde de Bogotá De verdad que es aterrador Escuchen ustedes Esto lo dice Claudia López Así sin más ni más ¿Cuándo podríamos levantar La cuarentena? Me pregunta a mí Todo el mundo Todos los días ¿Cuándo podríamos levantar Las restricciones? Cuando tengamos vacuna Cuando tengamos vacuna Con mucho gusto Levantamos las restricciones Mientras no tengamos vacuna Solo tenemos Dos mecanismos No es de control Cuidado Entonces Tenemos que Se levantará la restricción En Bogotá Solamente cuando haya Vacuna Bueno y en todas estas Demar El gobierno ¿Con qué cuenta Para adelantar Los programas Y para tomar Las decisiones Que tiene que tomar Al fin Cambio radical ¿Dónde diablos está? ¿Está con el gobierno? Cambio radical Cambio radical Está en lo que siempre ha estado Perdóneme Pero están haciendo Política con cada decisión O que no está en el gobierno Buscando ser el centavo El centavo Que completa el peso Cada vez Cada vez que Necesita una decisión A eso le ha apostado Cambio radical Durante este gobierno Y en eso se mantiene A pesar De que como lo dice Además lo decía Santiago Hace un momento Pues es el momento De rodear al gobierno Y claramente Pues la actitud De cambio radical No es en ese sentido Santiago Cambio radical Está listo Para radicar Suena cacofónico Para radicar Varios proyectos De ley Inclusive de acto legislativo Entre otros En caso del proyecto de ley Para hacer una verdadera Reforma a la salud Porque dicen Que aquí No ha pasado nada Esto es aprovechar Un momento Que no corresponde Es que uno Uno ve Toda esa bancada De cambio radical En plena En plena rueda De prensa Diciéndole al gobierno Que menos anuncios Y más acciones Perdón doctor Fernando El gobierno Ha tomado acciones Y lo ha hecho De manera responsable Nosotros Hemos sido críticos Del gobierno Cuando las circunstancias Lo han ameritado Pero en este momento Tenemos que rodearlo No podemos empezar A hacer política Con lo que está pasando Eso es un error Garrafal Doctor Fernando Aquí hay que hacer Ciencia señor Es la medicina Son los epidemiólogos Son los científicos Los que nos dicen Que pasan Si levantamos la cuarentena Ese es un problema Que es que Dice la señora Claudia López Y me perdona Pero ella Lo que está diciendo Es lo que le aconsejan Sus expertos Y el presidente Duque Pues el presidente Duque No puede hacer Cosa distinta De las conclusiones A lo que llegan Los grandes científicos Que tiene Respaldando esa decisión Pero 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 de otra manera Que le hacemos Usted que opina Dice Pues yo Yo responsablemente No puedo opinar Y no es porque No tenga opinión A ver Que dicen los científicos Que dicen los epidemiólogos Que dicen los expertos Que pasa si levanto La cuarentena ya Y dejo que la gente Salga a la calle Y que vaya a las empresas Y que empecemos a producir Que pasa No pues La catástrofe Obviamente volvemos A lo que ha pasado Con España A lo que ha pasado en Italia Pero doctor Fernando Salir a decir La alcaldesa de Bogotá Que ella levanta La cuarentena Solamente cuando exista La vacuna Cuando han proyectado Que la vacuna Puede aparecer El próximo año Es un tema Muy complejo Pero no los entiende uno Porque se la pasan Criticando Porque faltan medidas Que porque la economía Se va a quebrar Pero no están haciendo Nada para ayudar Por eso el presidente A muy buena hora Le dijo a Claudia López Ayer Oiga No estamos en un momento Para pugilatos políticos Y debe entender Yo soy el presidente De la república Y pienso en el interés De todos los colombianos Entonces no entiendo Cuál es el afán De protagonismo De la senadora De la alcaldesa De Bogotá Claudia López Para poner Interponerse O más bien Imponerse Ante las decisiones Que ha tomado ya El presidente De la república De empezar a hacer Una apertura De la cuarentena Desde el 27 de abril Me permiten Que cerremos eso Con dos preguntas Que le quiero hacer Este es un problema De orden público Si o no Si Lo es Pero Por supuesto El primero y fundamental Y quien tiene La responsabilidad Del orden público En toda la nación El presidente El presidente De la república Entonces Roma Lo puta Es causa finita Se acabó la discusión El presidente Tiene que tomar Las decisiones Y hay decisiones Que debe tomar Y hay decisiones Que son urgentes La primera y fundamental No dejar Caer Y quebrar Las empresas Medianas Y pequeñas En el país Por eso hablaremos En un minuto Con Oscar Darío Pérez Representante a la cámara Por el centro democrático Departamento De Antioquia Que tiene Una opinión Muy definida Sobre el particular En un minuto Y les hablábamos Al oído Al oído De Antioquia